Virgilio Corrales Núñez es un hombre del sector calaverita de la ciudad de Concepción quien denuncia que fue a trabajar al Chaco unos tres meses y a su vuelta se encontró con la desagradable sorpresa de que le vaciaron la casa. Otro problema que se genera es, según afirmó, que sus vecinos quieren construir una plaza en el terreno donde él vive, a lo cual se opone firmemente. Cualquier cosa, me hago que sea alambrado, me hago que sea alambrado, me hago que sea alambrado para hacer una plaza en el terreno. ¿Dónde está ahí acá? De la construcción, de la bañilería se llamaba. Sí. ¿Haremos ya? Sí, haremos. Ya más de dos o tres años me enseñaron a ver, ya tres minutos, ya no se va a ir para el terreno, ya no se va a ir para el terreno, ya no se va a ir para el terreno. ¿De la familia de acá? Sí, ¿de la familia de acá? Sí, de la familia de acá. Sí. De la familia de acá. Sí. Ah, este... ¿Cómo te digo? De la familia de acá casi un mes, yo tengo una jugabilidad de aquí básicamente. La gente de acá se le digo a la gente del terreno. Este lugar, o sea, pasa con el cual según lo otro. ¿Qué es lo que estoy diciendo a usted? A mí, acepté la familia de aquí está encargado de guiñacara y la gente se encarga porque no los llevo a la poca. Y se le hago cosas. Aún en la gente, la gente se le da a laONAR y el alquiler. Se hacen encargado. Ajá. A mí, a mí, oye, ¿qué la neroda la gente? Hay una chapa, una terciera, una pelota, una pelota, una pelota. Hay una pelota, una pelota, una pelota, otra pelota. ¿Pero la pelota, una pelota o una pelota? ¿Y él no es así? Sí, sí. Así que en el mismo tiempo hay un problema. Ahora, la gente se acuerda en la playa, la gente se acuerda en ese lugar. Hay plazas para luchar en esos lugares que se ponen a jugar Con esa familia, desde el principio ya tenemos 12 o 13 años, 3 inundaciones se ponen para ayudar igual que se ponen a jugar ¿Las vecinos se ponen plazas? Sí, plazas Las plazas que nos convenimos es un guatito más bajo a veces se entran a sufrir porque no se ponen a quemar porque se ponen a las familias y se ponen a quemar y ayudar al gobierno ¿Pueden hacer la cúteria de manera que no hay alguna chapa? Sí, las chapas son las que se ponen a jugar terciadas, a veces se ponen a jugar y en mis cúteras, se ponen a jugar ¿Los días estén llegando en Europa? Sí, en los días estén llegando y vemos que se ponen a jugar porque se ponen para la cúteria y se ponen a jugar con ellos y se ponen a jugar con todo lo que se ponen ¿Pueden hacer por lo menos antes de llegar a la cúteria? ¿Por qué? Si, porque con más ganas de comer, yo tengo que ir con más ganas. Las ganas de comerse y hacer ganas de comer. Yo soy solo pagada en ese terreno de Hacienda. Mejor a este Juegue, yo leo con más de 2 o 3 años. Tengo que hacer plazas y me gustan. Son la plaza en la segunda, porque son los trabajadores de I сам Banta, y a mi familia todas ellas tomando. La plaza con un lugar abajo. Y con eso fue con más por su parte los vecinos afirman que no están en desacuerdo que el hombre vivía en el terreno pero no quieren que el hermano de éste se instale en el lugar por ser supuestamente conflictivo los vecinos quieren la plaza para incentivar a los niños y jóvenes al deporte y alejarlos de las drogas de las 12 por 30 veces pero pues el hermano vamos a dejar yo creamos el problema ahora amenaza para que te amo pero no lo diría que no la cara y hermano mariano corrales ahora cuando lo diría que no la pecar a ellos putado en el terreno que hace las inquietos bueno ya pego pepe preocupado y nada para la situación de mucha droga adicción está ya y la mitad y guay si un día entero ahora por tal ayuda con amistad me ponlo loco y que está inocente y no pongan amógenas pero ahora lo de madera en la mitad es apentó y gore entonces no peguen en desacuerdo que originalmente hay coja de toico bebé ni por el problema si hay que actúa pues está la jugada y que tuvo la ayuda a poder en el hermano la jugafondo pero no crea conflicto la vecino fuera a poco la comisión y la acuerda ley madera pecar ahí la problema la amenaza para la comisión pero ahora con el botán mejora solo por mejorante cobre la hormona mi también buena pepe abierto siempre la conversación porque p por lo que antes debe mejor hacer la vez de situaciones como barrio pero mejor hacer la situación la como barrio con amistad me miró ayudan a ampliar a la roña amba y ten a como comisión hay otra señora porfiria de la de situaciones y como barrio hay una comisión de miembros y paraा y en la otra y en la otra y en la otra otro problema problema ya errebe ladies no ya ahí a través de la papelería no quiero hacer la pebocinche pero con los vecinos no lo hicimos a la hogar no lo hicimos a la hogar solo las amotos no lo hicimos a la hogar y no lo hicimos a la hogar y por el tiempo no lo hicimos a la hogar porque en el tiempo no lo hicimos porque en el tiempo se metan a la hogar todos los demás perdonan una batalla y por el tiempo se metan a la hogar por favor los vecinos los vecinos los vecinos ahora jugaron a la hogar por el tiempo que pasaron a la hogar todavía es por favor, porque si esta persona la pandemia vemos la persona más importante, José, para continuar José y Gemena.